Bueno, mijo, ay, ay, pastor, pastor, perdón, ahora sí cuénteme quién fue el que lo mandó usted a hablar conmigo, que es que tanta cara de pecador tengo que es que me mandan curas a la casa. Vea, Jairo, yo estoy aquí porque me contaron que usted en un chat de Telecom hizo una serie de preguntas porque resulta que el domingo escuchó eso de amar a unos a los otros en el sermón y me dijeron que usted no estaba pues muy de acuerdo con eso, que usted cree que eso del amarse es más para personas cercanas como la tía Nora, su hijo, su nieto Samuel, pero que para otros el respeto e incluso la tolerancia. Mire, mire, pastor, yo soy un hombre moderno, yo soy un hombre de mente abierta, yo hasta tolero y tolero harto, es más, yo hasta tuve en la marcha de los transgeneristas que yo pensaba que era una marcha de transportadores y no, y allá eso me enseñaron que uno tiene que dejar de dejar ser feliz a la gente como es y no joderle tanto la vida y me perdona lo castizo. Mire, yo tengo amigos de todo tipo, yo tengo amigos hasta que son como medio, pero la verdad es que hay una gente que como que se pasa a la raya. Yo me muevo por aquí, por Palermo, por Chapinero y uno sí ve gente que uno dice, pues la respeto, yo la tolero, pero así como amarse los unos a los otros, pues pastor, yo no sé. Pues mire, Jairo, lo que pasa es que cuando Jesús está hablando eso de amarnos los unos a los otros es porque le preocupa a los asuntos más importantes de la vida, que solo pueden resolverse a través del amor. Y es que el amor es respeto, es empatía, es ponernos en el lugar del otro y de la otra. Eso nos hace más humanos, más cristianos, Jairo. Mire, John, yo soy de los que digo que todo el mundo merece un buen trato y que a todo el mundo los respeten. A mí esa cosa de que anden por la calle ahí gritándole cosas a la gente y diciéndole vainas, a mí esa cosa no me gusta. Pero a mí sí me enseñaron mi santo padre y mi santa madre, almas benditas, que el respeto se gana, hombre. Y esa gente que anda con ese estilo de vida y como todo orgulloso, ahí poniéndose que dices que aretes y los pelos largos y andan pues con unas camisas de mallas y hasta con unos collares de perro que es que a mí me dan ganas de darles cuete, ole. No tampoco. Entonces dice que es hombre, pero entonces anda con vestido. Que es mujer, pero entonces con barba. Eso es muy complicado y es muy enredado, John. Porque mire, John, el otro día a mí me llevó una cadena de WhatsApp de un amigo en el que yo confío ciegamente. Y él también decía que eso era rebasar los límites, ¿no? Que uno no sabe que venga después. Y la verdad pues es que yo sí quiero que mi nieto Samuel pues crezca en un mundo, pues cómo decirle, pues como un mundo normal, un mundo decente, hombre. Vea, Jairo, yo le voy a decir una de las cosas. Yo también quiero un mundo normal y un mundo decente. Pero un mundo normal y decente donde la gente no deshumanice, donde la gente no desconozca que todos y todas somos diferentes de alguna forma. Porque es que, vea, Jairo, nosotros tenemos que normalizar el amor. Normalizar es el respeto. Y aquí le cuento algo. Yo soy un pastor abiertamente gay. Pues mire, John, yo sí había oído que había mucho cura como homosexual, ¿no? Pero de closer, de eso que no lo viven y no lo cuentan. Pero yo nunca había oído que hubiera un pastor que fuera gay y que lo dijera tan abiertamente. Eso sí se lo permite su papá, su iglesia. No le da pena, hombre. Pues vea, Jairo, yo tengo el permiso de Dios, de la iglesia a la que sirvo y de mi marido. Que, por cierto, está muy feliz de que venga hoy a hablar aquí con usted. Ah, vea, pues lo que nos traen los tiempos modernos. Esa en mi época era impensable, hombre. Los gays se metían de curas, pero eso era para ocultar su condición. Pero así se las notaba, de todas maneras. Bueno, pastor, ya que usted está aquí, yo voy a aprovechar y voy a confesarme. Y le voy a contar una cosa que no sabe nadie. Solamente sabe el pedo. Y es que yo le fui fiel a la Nora un par de veces en los paseos de esos de Melgar, de Telecom. Es que eso nos relajábamos y salía a esa clavisita en la piscina con su vestidito de baño de faldita. Y, hombre, y eso pues la Nora ni se enteró, ¿no? Y pues, ¿sabe qué? Como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente todo el mundo feliz, hombre. Jairo, Jairo, pues mira, aquí sí lo hiciste muy mal. ¿Por qué no le cuidaste el corazón a Nora? Y es que Dios quiere que nosotros cuidemos el corazón y el corazón de los demás. Yo creo sinceramente en el respeto, las decisiones consensuadas y responsables. Y esto aquí, su merced no lo hizo. Ay, hombre, pues sabe que yo ni lo había pensado. Y la verdad es que me hace acordarme del padre Ramiro. Que sí me hablaba que el calor del infierno, mejor dicho, es que en Atagaima mi tierra se le queda en pañales. Aunque yo no creo, pero bueno. Pues el infierno lo deben estar viviendo aquellos que se preocupan más por la vida de los demás que por vivir su propia vida. ¡Qué desperdicio! Pero me gusta mucho que usted se esté preocupando por entender otras formas de vivir. Pues muchas gracias, pastor, hombre, por las explicaciones. Yo la verdad es que sí pensaba que eso del amor era solo como para la familia, ¿no? Pero ahora que lo tengo más claro, eso voy a repartir amor a diestra y siniestra. Y que la Nora no se vaya a poner celosa. Le encanta eso, Jairo. Pero acuérdate, cuida tu corazón y el corazón de los demás. ¡Suscríbete al canal! X ¡Suscríbete!